¿Qué es la Cámara de Diputados? Más allá de la polémica de si la semana pasada sonó o no la chicharra, aparentemente hoy la oposición lograría quórum para tratar los DNU. ¿Ustedes qué posición tienen respecto a este tema, Ariel? Sí, nosotros, bueno, hoy sí hay una sesión especial a las 3 y media de la tarde donde hay varios temas en la agenda. Uno es el tratamiento de la anulación de los DNU, un proyecto que tiene dictamen objetado en la justicia por parte del diputado Vargas Añase, era una propuesta que había llevado adelante, había presentado Elisa Carrió, y seguramente nos vamos a enfrascar en una discusión reglamentaria para determinar si es con dos tercios, si es sin dos tercios, si el dictamen tiene validez o no tiene validez, y un pedido del diputado Claudio Lozano para que se revean el presupuesto 2010. La postura que nosotros vamos a tener como bloque nuevo encuentro popular y solidario es la de entender que hay que salirse del debate este DNU sí, DNU no, y hay que discutir la cuestión de fondo, que es si se pueden utilizar reservas para otro fin que no sea el de preservarlas dentro del Banco Central para sostener la base monetaria, o sea que se pueda utilizar, ya sea para pagar deuda o para llevar adelante... El Ministro de Economía dice que con esta estrategia de apelar a las reservas y no tener que financiarse, el ahorro rondaría los 800 millones de dólares anuales. Claro, porque si no el país tiene que salir a tomar créditos en el exterior a una tasa del 14-15% anual y sobre los 4.300 millones que tienen los vencimientos del año, ese 14-15% significa aproximadamente unos 800 millones de dólares, con lo cual me parece razonable y lógico utilizar esos recursos, que son de todos los argentinos, que están preservados en el Banco Central, que hoy la base monetaria está... o sea, lo acumulado sobrepasa ostensiblemente la base monetaria, con lo cual no pone en peligro la posibilidad de corrimientos o corridas cambiarias que hacen que ese dinero esté justificado tener, me parece lógico poder utilizarlos. Ahí está la oposición oponiéndose a una cuestión principalmente política. Ariel, cuando estatizó Aerolíneas Argentinas, no se esperaba que, por lo menos yo no lo esperaba, que el Estado tuviese que poner tantos fondos para permitir el funcionamiento de Aerolíneas. Cuando se estatizó el fútbol, las transmisiones del fútbol, el Estado dijo, no vamos a poner un peso, todo se va a financiar con apoyo publicitario. La semana pasada el jefe de gabinete aclaró que no van a aceptar más pauta privada y ya se estima que se puede llegar a tener que poner alrededor de mil millones de pesos en el fútbol para todos. El Estado también está adquiriendo medios de comunicación. Ahora, el fin de semana, estuvo el jefe de gabinete con los bloggers, con los blogueros. También parece que va por alguna estrategia comunicacional en Internet. ¿No sería mejor destinar esa gran masa de fondos para atender un problema como el que hablábamos recién con Arroyo, que está vinculado con la pobreza? Y te lo pregunto porque vos fuiste uno de los impulsores justamente de esta Asignación Universal de 180 pesos, pero ya de hace años, y también sos uno de los impulsores, creo, incluso Claudio Lozano también, de ir incrementándola. ¿Cómo se evalúa esto? Sí, yo creo que hoy por hoy hay recursos quizás para justificar el sostenimiento de una empresa aerocomercial, de bandera, por las necesidades que tiene nuestro país, por la geografía de nuestro país, justifica que haya una empresa que llegue a todas y cada una de las provincias, algo que no harían empresas privadas porque en algún plano no es negocio. Yo también pensaba que no se iba a gastar tanto en Aerolíneas Argentinas, ahí se están juntando una serie de situaciones que hacen que el presupuesto previsto se esté aumentando y creciendo semana a semana. Pero es correcta esta cifra, se estima 1.250.000 dólares por día para financiación. Sí, sí, más o menos es el número. Está perdiendo el mes pasado, tuvo un déficit de 35 millones de dólares. Y ahora está la polémica esta instalada vinculada con los charters al Mundial de Sudáfrica, bueno, Recalde confirmó... Es una polémica más que nada atada, un conflicto gremial. La asociación de pilotos está oponiéndose a esto, dice que se van a perder algunas rutas, Recalde considera que no, que esto va a ser un negocio, más de 5 millones de dólares se espera en el recordador con estos más de 30 charters a Sudáfrica. Sí, lo que Pilotos dice es que como se ponen los aviones grandes, los jumbos, para hacer los vuelos charters a Sudáfrica, se pierde o se debilita la ruta a Madrid. Lo que hay que hacer es que durante los meses de junio, julio, empieza temporada de invierno, con lo cual suele haber un incremento en los pasajeros. Yo supongo que esto lo han medido correctamente y me parece que la postura de la empresa es cubrir los dos flancos. También sería ilógico que la línea de Argentina no esté llegando a Sudáfrica en pleno Mundial con pasajeros argentinos y que haga ese tránsito. Si no lo llega a hacer, lo estarían también criticando. Ariel, ¿el tema fútbol para todos? ¿Fútbol para todos? Yo entiendo el reclamo que hacen muchos sectores. Es cierto que el gobierno nacional en un principio dijo que iba a cubrirlo con el gran negocio que generaba la publicidad. Hoy me parece que como sabe que el aporte publicitario privado no llega a cubrir el 30 al 40% del gasto específico. Me parece que también hay un criterio que no está desacertado. Es que quizás utilizando ese tiempo de publicidad dentro de los partidos de fútbol o en los entretiempos o en la previa y en la post, considerando que hay un alto poder de audiencia en esos partidos de fútbol y si uno lanza una campaña publicitaria por el dengue o por la gripe A. Sí, sí, son constantes. Seguramente esa publicidad puede llegar a arrojar mejores resultados por la medicina preventiva que muchas veces no se lleva adelante y no terminamos ahorrando enfermos, horas de médica, medicamentos... Ariel, faltan dos horas para que arranque esta sesión en diputados. ¿Vos vas a seguir el rumbo de lo que se espera? ¿Va a ser el Frente para la Victoria? ¿Sólo van a bajar si la oposición logra el quórum? Es una sesión especial con lo cual la tienen que garantizar aquellos que la pidieron, mañana el criterio sería otro, mañana sí, quizás habría que estar en el hecho de cumplir con el reglamento. Pero hoy es una sesión especial y la deben cumplimentar, la deben respetar o la deben garantizar los que la pidieron. Nosotros vamos a estar para obviamente sumarnos al debate. Ariel, gracias. A ver, ese va. Ahí estaba, el diputado nacional Ariel Basteiro, un hombre que conoce a fondo la problemática aeronáutica y nos confirma que sí, que la pérdida para financiar aerolíneas es de 1.250.000 dólares por día, pero que bueno, la estrategia de fondo y a mediano plazo lo justifica porque así se va a poder llegar a distintas zonas del país que el sector privado no está interesado en cubrir. Una pausa y ya cerramos. ¡Gracias!